Y esta es una muy buena noticia, tenemos el gusto de presentarles la nueva sección llamada consulta con la doctora Medina, donde la comunidad podrá preguntarle aquellas dudas que tengan sobre la salud de sus hijos, aprovechando que la doctora Lisbeth Medina es cirujana pediátrica. Bienvenida. Buenas, bienvenida. Soy la doctora Lisbeth Medina, cirujana pediatra. Hoy vamos a hablar sobre el calendario quirúrgico. Doctora Medina, si un niño de dos años tiene una hernia umbilical, ¿cuál es el procedimiento que se debe hacer? Normalmente la hernia umbilical ante los dos años de edad es fisiológica, por lo tanto en ese tiempo puede estar tranquila. Posterior a esta edad, usted tiene que estar alerta de que puede presentar dolor, cambio de coloración, hasta protección del mismo. Por lo tanto, tiene que consultar con un especialista, por ejemplo, los cirujanos pediatras y se hace el procedimiento de una hernia umbilical. Doctora Medina, si un niño de un mes de nacido no le baja el prepucio, ¿es algo normal? El primer mes de vida, cuando el prepucio no baja, es normal. Es decir, que es fisiológico. Así que puede quedarse tranquilo hasta los tres años de edad. Posterior a esto, si no ha bajado por nada, es importante que sea valorado por un especialista, sobre todo cirujano pediatra, que es el que indica que hay que hacerle un procedimiento que se llama la circuncisión. Así evitaremos infecciones a repetición, bien sea urinaria o a nivel del glández. Doctora Medina, si un niño sufre de una hernia inguinal, ¿a qué edad se debe operar? La hernia inguinal es un defecto de la pared abdominal, que presenta aumento de volumen en la región inguinal, que puede protudirse el ovario en el caso de las niñas, asas intestinales, cualquier órgano de la cavidad abdominal. Una vez que usted observe en su bebé o su niño, es importante que acude urgentemente al centro de salud más cercano. ¿Por qué y para qué? Porque ya esto puede presentar estrangulación, atacamiento y en inguinal. Diagnosticada, en inguinal operada. Por lo tanto, se realiza un procedimiento que se llama eneorrafia inguinal. La eneorrafia inguinal en los menores de un año de edad es importante explorar el lado contralateral, ya que el lado sintomático, una vez que se opere y no se explora el lado contralateral, a los meses aparece. Por eso es importante explorar el lado contralateral. En mayores de un año, solo se hace la eneorrafia inguinal del lado sintomático. Pero tenga muy claro, todo aumento de volumen en región inguinal en bebé, en niños mayores de un año, debe acudir a su centro de salud más cercano para que sea valorado por un cirujano pediatra. Soy la doctora Lisbeth Medina, cirujano pediatra. Si tienes alguna duda o quieres que te aclare alguna pregunta, me puedes ubicar por Instagram como doctora.lisbemedina y mi correo electrónico es lisbcxpediatric.gmail.com y también me puedo ubicar calle 25, 35, 38, barrio Albania y pertenezco al grupo FACE.